Pregunta hipotética, ¿usted qué hace si va caminando por la calle y ve que a una persona lo están atracando? ¿Interviene? ¿Grita? ¿Persigue al ladrón? Momento de encuestas. Primero me quedaría callada porque si grito puedo salir afectada yo. Bueno, opino lo mismo que mi hermana. Lamentablemente vengo de un país en que la violencia, el índice de violencia es tan alto y la reacción de la gente es como dice ella, quedarse callada, no decir nada, agachar la cabeza. Pues yo creo que depende mucho de la ocasión. Lo primero que haría es visualizar si hay alguna gente de la policía cerca e informarle. Pues en mi experiencia personal yo traté fue de seguir al ladrón. ¿Eso mismo lo hubieras hecho si hubieras visto, no sé, que al señor que va caminando por allá lo atracan? Me imagino. Tratar de pedir ayuda a alguien que esté cerca, de pronto mirar que hay cerca y si hay un policía pues pedir ayuda. Si vas caminando por la calle y ves que están atragando a alguien desconocido, ¿tú qué haces? ¿Lo ayudas, persigues al ladrón o te pasas desapercibido? Pues yo creo que depende de las condiciones y la situación, ¿no? Si hay policía cerca pues ocurriría a ella. Por mi carácter meterme a defender a la persona, depende de qué arma tenga.